¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal. En este video vamos a estar hablando de brochas y de esponjas, porque fue la sugerencia de tema que les dejé en el video anterior y muchos de ustedes me dijeron que sí, que les interesaba conocer qué funcionaba mejor si las brochas, si las esponjas, si era lo mismo. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de eso para que ustedes hagan una compra acertada y puedan sacarle provecho a sus herramientas. Antes de empezar y como siempre te invito a que te suscribas a mi canal de este lado de la pantalla, está un botoncito, púlsalo para que me acompañes en cada uno de mis videos, recuerda activar la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones. Chicas, para que este video no se haga muy largo, lo voy a hacerlo sobre la marcha, les voy a explicando qué sucede con un lado de la cara que voy a aplicarlo con esponja y el otro lado que lo voy a estar aplicando con brocha. Voy a estar utilizando esta base, la TLC de Almay, que fue precisamente la que les presenté en el video anterior. Voy a aplicar de este lado un pump, dos pumps de base y de este lado lo mismo, uno y dos. Esto es muchísimo producto para mi rostro en este momento, pero vamos a hacerlo de esta manera porque yo les quiero mostrar qué sucede si aplicamos de un solo lado de la cara con esponja la base. Voy a tomar mi esponja, esta es una de las que más me gusta, es de Profusion, y me voy directamente a hacer esto así para no hacer demasiado largo este video, chicas. Voy a tomar base, fíjense la cantidad de base y voy a empezar a aplicar sobre el rostro, como normalmente lo haríamos, ¿verdad? Con nuestra esponja por todo el rostro la base. Chicas, las esponjas tienen la característica de dejar un maquillaje flawless, súper difuminado. Las esponjas son maravillosas para este objetivo, te dejan la piel radiante. Voy a tomar nuevamente mi charolita y voy a tomar una segunda vez de lo que distribuí en la charolita. Y por flawless quiero decir, perdonen, estoy utilizando palabras en inglés, sin imperfecciones, dejar la piel súper súper bonita. Y al aplicarlo de esta manera, entonces estamos literalmente rellenando los poros porque estamos empujando el producto hacia el rostro. Yo te recomiendo, voy a tomar por tercera vez porque no siento completamente cubierta la cara. Me voy a ir a este lado del rostro para que quede como yo, como me gusta a mí la terminación de las bases. Estamos literalmente empujando, ¿verdad? El producto hacia nuestra cara. Y de esta manera vamos a rellenar poros o pequeñas líneas de expresión. Pero ahora vamos a hablar de los puntos negativos de las esponjas porque no todo es color de rosa con ellas. Primero y principal, fíjense muy bien lo que está pasando aquí. Yo estoy tomando el producto y estoy empujando el producto en el rostro. Pero no solamente estoy empujando el producto en el rostro, estoy empujando el producto dentro de la esponja. Es decir, que todo ese producto que yo apliqué ahí, una parte se está quedando en mi rostro, pero otra gran parte del producto se está quedando en la esponja. Entonces, estamos perdiendo dinero, estamos usando producto de más que primero no está yendo hacia nuestra cara. Y segundo, se está quedando en la esponja. Lo que nos lleva a hablar de otra cosa que es la parte poco higiénica de las esponjas. Si ustedes toman una esponja, si tienen una de estas, yo les invito a que cuando ya quieran deshacerse de ella y el tiempo prudencial para esta son máximo, máximo 6 meses, y estamos exagerando. Yo les recomiendo que la cambien, si la utilizan a diario, que la cambien cada 3 meses. Tomen su esponja, córtenla a la mitad, literal. Córtenla así, en este caso yo la cortaría así, no así. La cortaría así para ver todo el producto que ha quedado dentro de la esponja. Y vean cuántas cochinadas. Digo cochinadas, chicas, porque si hay agua, si esto pasa por agua y se queda húmedo, hay bacterias. Entonces, es importante que las esponjas las estemos cambiando. Vamos a ver, esto fue lo que utilicé con la esponja. Ahora, me voy a ir al lado de la brocha para ver exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces, voy a hacer lo mismo porque pudiera distribuir esto con el dedo, pero vamos a ser justos. Voy a tomar con la brocha, voy a empezar a aplicarla con mi brocha, la voy a distribuir por todo el rostro, de la misma manera como lo hice con la esponja. La primera diferencia que voy a notar al aplicarlo con brocha es que la brocha no absorbe. La brocha no absorbe producto, los pelitos no absorben producto. Entonces, voy a utilizar menos producto y voy a tener una cobertura mucho, mucho más completa. Si tú eres como yo, del equipo que le gusta la cobertura completa, yo te recomiendo que te vayas directamente con una brocha. Y me encanta este tipo de brochas que son cortaditas, que son rectas. Esta es en diagonal, pero está cortada recta, no tiene una terminación redonda. Por ejemplo, como esta, que es una brocha para base, pero esta es una brocha para depósito. Este tipo de brochas, así cortaditas, rectas, van a funcionar muchísimo mejor. Chicas, aquí he tomado solamente dos veces el producto y tengo prácticamente la misma cobertura. Es más, me atrevería a decir que ya de este lado mi piel se ve muchísimo, muchísimo más cubierta. Voy a tomar un poquito más, un poquitito nada más, para terminar de cubrir la frente. Y me encantan estas porque en cuanto voy moviendo la brocha, ya se empieza a difuminar. Este tipo de brochas son ideales y así a golpecito, suavecito, te queda súper, súper, súper cubierta el rostro. Chicas, entonces aquí tenemos lo que quedó. De este lado tenía la charolita así, voy a dejarla así porque así fue como se las presenté. Espero no estarles charoleando demasiado. De este lado el producto que utilicé con la brocha y de este lado el producto que utilicé con la esponja. No sé si se note a cuadro, pero acá hay más producto, aquí me quedó más producto. De este lado utilicé muchísimo, muchísimo más. Pero no quiero dejar este video hasta aquí, quiero hablarles ahora de los correctores. Voy a estar tomando mi corrector ideal. Este me encanta aplicarlo con brocha, con esponja, la verdad es que me encanta demasiado. Y voy a aplicar la misma cantidad de producto de un lado y del otro para que vean lo que sucede. Voy a irme primeramente con la esponja para distribuir esto. Y nuevamente pasa lo mismo. El producto queda muy bonito, queda muy bien distribuido, queda ya inmediatamente difuminado, integrado con la piel. Y se ve precioso, no lo podemos negar, se ve súper, súper bonito. Vamos a ver si del lado de la brocha queda igual de bonito o podemos aprovechar incluso más la cobertura. Una de las cosas también a favor de las esponjas, porque aquí yo no es que voy a hablar mal de las esponjas, las esponjas son maravillosas, a mí me encantan y las uso todos los días, es que podemos llegar a rincones más pequeñitos. Por ejemplo, con esta brocha me está costando un poquito llegar a esta área. Tengo que hacer un poquito de maroma para darle vuelta a la brocha. Chicas, pero aquí es súper notable a lo que voy, el punto al que voy. Fíjense muy bien que de este lado donde apliqué el producto con esponja, la ojera está... ¡Está! Ahí se ve la ojera. Fíjense muy bien, ahí se ve completita la ojera. Y del lado de la brocha, fíjense muy bien que la ojera no está. Dicho eso, entonces con los correctores no me quiero quedar ahí. Quiero ir un paso más allá y vamos a hablar ahora del contorno en crema. Y para eso voy a estar tomando esta base en crema de NYX, que es bastante oscura. Realmente esto es una base, esto no es un producto para contorno, pero al tener un tono tan, tan oscuro con respecto al mío, me funciona perfectamente para hacer contorno. Voy a hacer mis líneas de contorno. Les dejo el dato que salga del huesito hacia el frente. Si quieren levantarse la mejilla, una pequeña curvita al final. Si quieren levantar la mejilla, vamos a hacer una pequeña rayita aquí en la nariz. Un poquito sobre la frente y un poquito en la línea de la mandíbula. Vamos a trabajar de la misma manera ambas partes. Vamos a difuminar esto con ambas herramientas a ver que funciona mejor. Voy a dejar el lado de la base porque quiero que se integre un poco. ¿Qué les recomiendo yo al momento de utilizar una esponja? Primero que se quiten los pelitos de la cara, ¿verdad? No hagan esto, que tienen muchos pelitos como yo. Ok, retirados los pelitos de la cara, ¿verdad? Vamos a tomar la esponja y vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto como si estuviésemos enroscando algo y hacia arriba, chicas. Enroscando y hacia arriba. De esta manera vamos a empezar a integrar el producto en el rostro. Vamos a empezar a integrarlo. Y no hagamos esto porque si hacemos esto vamos a barrer la base. Aquí de esta forma vamos a integrarlo, a unir con la base. Lo voy a llevar un poquito hacia la 100 para que me sirva como bronzer en todo el rostro. Lo voy a hacer igual acá en la parte de abajo. Se ve bastante, bastante bonito ya como se empieza a integrar esto. Y aquí lo ideal entonces es que no se vea una diferencia, una raya entre el producto que utilizamos como base y el producto que estamos utilizando para broncear. Ese efecto nos lo va a dar la esponja. Ahora le voy a girar, voy a girar la esponja al lado que está limpio. Y lo voy a pasar sencillamente sobre esto para retirar un poco de producto en caso de que sienta que me haya quedado muy oscuro. Ya si lo veo bastante bien, me gusta, se ve bonito. Para esto a mí me gusta más la esponja. Vamos a pasar a la brocha, vamos a ver entonces cómo funciona. Este producto es muy denso, por eso me gusta difuminarlo con esponja. Si fuese más líquido probablemente la brocha me daría también un muy buen resultado. Vamos a ver entonces qué tal se comporta la brocha. Ahora, fíjense que la brocha por tener entonces la característica de no robar producto, me está dejando más cantidad de producto y se me está haciendo más difícil para moverlo. Miren, aquí se ve como una raya. Si se fijan, de este lado más difuminado y de este lado hay más producto que mover. Entonces a manera de círculos y voy a integrar la parte de la frente, voy a empezar a mover este producto para tratar de difuminarlo lo más posible. Lo mismo en la parte de la mandíbula, circulitos, lo voy a difuminar por detrás del hueso de la mandíbula y lo voy a llevar hacia la línea de la papada. Yo me veo acá y aquí veo una mancha, una mancha, se ve, se ve una mancha café y esto hay que empezarlo entonces a tratar de difuminar lo más posible. Estoy viéndome en el monitor y en el espejo, pero definitivamente de este lado el producto se ve más difuminado, es más bonito, más integrado con la base. Este efecto lo da la esponja y voy entonces a integrar acá que me faltó este pedacito. Y voy a pasar a la parte de la nariz. Esto lo voy a hacer entonces a empujoncitos y también lo voy a llevar no hacia afuera, sino hacia la parte de adentro. Para tratar entonces de darle un poco de contorno a todo el hueso de la nariz y a la punta para hacer un poco más fina la punta de mi nariz. Y me gusta cómo se ve porque sí le da cierto bronceado al rostro, pero no se ve una raya ahí. Lo voy a hacer igual, lo voy a integrar. Fíjense que la nariz pareciera que es bastante similar. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, ¿cómo lo ven? Yo veo mucho más difuminado este lado del rostro, veo mucho más bonito este lado, mucho más integrado el maquillaje, más difuminado el contorno. Ojo, en cuanto a base y cobertura de corrector, este lado me gusta mucho más. Siento que la base pues me da el resultado que a mí más me gusta, que es una cobertura un poco más completa. Pero incluso el corrector se ve un poco más marcado, como les digo, aquí veo mi ojera. Chicas, esto es básicamente lo que pasa con las brochas y con las esponjas. ¿Cuál sería mi recomendación entonces para ustedes? Que tengan ambas cosas, que tengan una muy buena brocha para aplicar sus bases y que tengan siempre una esponja para apoyarse. La aplicación ideal para mí sería con la brocha. Aplicar todo el producto, toda la base con la brocha, aplicarlo bien, difuminarlo, llevarlo a todas las áreas. Y una vez esté aplicada esta base, entonces ahí sí recurrimos a la esponja solamente para terminar de sellar y de llevarnos tal vez el producto en exceso que podamos tener en el rostro. Aquí, en esta parte de la cara que me da agonía, ver este contorno tan raro que quedó tan poco difuminado, voy a pasarme un poquito la esponja para tratar de emparejarlo y que se vea igual. Al momento de hacerlo así, ustedes van a aplicar menos producto en el rostro, van a tener una cobertura perfecta porque van a tener la cantidad necesaria de producto con la terminación esa satinada como si fuese de terciopelo que nos proporciona las esponjas. Esta sería para mí la recomendación más completa que les puedo dar. Prueben sus productos, chicas, porque me ha pasado que dependiendo la base me funciona mejor con esponja, me funciona mejor con brocha. Entonces, tener las dos herramientas siempre va a ser lo ideal para que al momento que ustedes compren una base nueva, a lo mejor se la aplicaron con esponja y no les encantó, sintieron que la base era muy densa, que la esponja se la llevaba. Entonces, ahí es el momento de aplicarla con brocha y ver cómo funciona, luego darle unos pequeños toquecitos para terminar de fijar con la esponja. Lo mismo pasa con los correctores, a veces hay correctores que son demasiado densos y la propia brocha entonces se lo lleva, lo arrastra. Ahí es donde entra perfectamente una esponja porque es tan denso el producto que al momento de difuminarlo con la esponja el producto se distribuye súper bien y queda súper bonito. Me gusta utilizar las esponjas mojadas, bien exprimidas para tomar producto en polvo, bien sea el polvo suelto, traslúcido, sin color y de esta manera se queda como el baking ahí. Lo dejo un ratito, siento la piel como si fuese un blur de Instagram, como si tuvieses el clarity de Photoshop a todo lo que da y la piel se te ve así súper súper pulida. Eso lo hace este truquito de la esponja húmeda con el polvo en la parte de la ojera o también para darle iluminación a las áreas altas, digamos el huesito a la mandíbula, el huesito a la nariz, por encima también de la ceja. Esos trucos los puedes conseguir perfectamente con las esponjas. Por otro lado, las brochas también te pueden permitir hacer este tipo de aplicación, tomar un poco de polvo y en este caso lo haría yo con una brocha para bases como esta. También puedes tomar un poco de polvo y aplicarlo sobre el área de la ojera, pero chicas, por alguna razón cuando quiero hacer baking prefiero hacerlo con estas esponjas. Si lo voy a hacer sencillamente para sellar con mi brocha para sellar o para aplicar polvos, lo aplico sobre la ojera y listo. Chicas, y ya con este maquillaje completo y creo yo que ya lo compuse un poquito porque equilibré lo que me faltaba de un lado, lo apliqué del otro y así voy, bueno, menos la ojera para que vean realmente que aplicar el corrector con esponja puede robarte un poco de producto y a veces los productos como estos son un poco costosos, entonces vale la pena que los ahorremos. Y ya dije que iba a comprar el nuevo The Naked Skin y no lo he comprado. En fin, ya me volví a desviar del tema. Entonces yo te recomiendo que tengas las dos herramientas y que le saques el máximo provecho a ambas. Espero que este video te haya sido útil, que algo nuevo hayas aprendido que sea de utilidad para ti. Y si te gustó, si conoces a alguien que necesite esta información, compártelo este video. Y si no te has suscrito, suscríbete, regálame una manito arriba si te gustó este video, que espero que haya sido así. Y tú y yo nos vemos en una próxima oportunidad. Ya sabes que publico miércoles y domingo. Bye, bye. Chau.